Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo, dándole gracias a Dios y dándole gracias que podemos congregarnos espiritualmente. Vamos a comenzar el culto de hoy y vamos a cantar unos cuantos cantos. También estamos celebrando el Día de las Madres, le deseamos a todas las madres que se encuentran escuchando un feliz día. Vamos a comenzar primero con un coro. Quiero cantar, Oh Jehová, oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz. Por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, cada día oirás mi voz. Cada día me presentaré, delante de ti esperaré. Amén. Pues si pueden escuchar, tenemos a Lexi de nuevo, damos gracias a Dios. La voz que se escucha es de Lexi y también tenemos a Saúl ayudándonos con la guitarra. Vamos a orar y así continuamos. Padre Celestial, vinimos en tu presencia, Padre, dándote gracias, Padre, por este día, Señor. Especialmente, Señor, porque en este día especial celebramos el Día de las Madres. Y, pues, Padre, te pedimos que bendigas a cada madre, Señor. Que, pues, Padre, les guíes, les alientes, Señor, les desfortaleza, Padre. Y que, pues, muy pronto nos podamos congregar para poder celebrar, Señor, como por costumbre tenemos como iglesia, Padre, con todas nuestras madres. Les amamos, Señor, y, pues, Padre, te pedimos que, pues, Padre, tú seas con ellas. También, Señor, te pedimos por el culto de hoy, Señor, que tú dirijas cada cosa, Señor. Dirijas los cantos y dirijas también tu palabra, Padre. Lo dejamos en tus santas manos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de continuar, queremos nomás dar unos pocos anuncios. Les pidimos que sigamos orando por la iglesia. Más que nada, tenemos unas cuantas peticiones. Les pido que oren por Mary y Doug, que han estado batallando un poquito con su salud. Especialmente Doug, que ya tuvo unos cuantos exámenes. Gracias a Dios, todo salió bien. Pero sigamos orando por ellos para que Dios les siga dando salud. Les pido también que sigan orando por la hermana Nelfa. Salió bien de su EKG, pero todavía no le dan sus resultados. Pues que Dios ponga su mano sobre eso también. También les pido oración por mi mamá, su salud. Y por todas las madres también que nos están congregando, que no están con nosotros esta mañana. Pero también les pido que oren por las decisiones de la iglesia. Queremos comenzar a planear cuándo se va a volver a abrir y cuándo ya nos podemos congregar. Que Dios nos dé sabiduría tanto a los pastores, al Pastor Larry y a los diáconos que también están participando en esto. Que Dios nos dé sabiduría en todo. No queremos hacer nada que no sea tampoco sabio, pero que sea un balance de los dos. Les pido que oren por la nación, por la gente necesitada, la gente sin trabajo y la gente que ha estado contagiada con todo esto. Pues que Dios esté con ellos. También, por último, les sigo pidiendo que oren por todos los líderes de nuestra nación. Tanto desde el presidente como los gobernadores de Florida. Que Dios les dé sabiduría para liderar con todo lo que tienen por delante. Les seguimos pidiendo que oren por ellos para que Dios ponga sabiduría en cada uno de ellos. Y bueno, ya como vamos procediendo y abriendo otra vez la nación, ya están regresando a trabajar y todo eso. Pues que Dios cuide a cada uno de ellos. Ya están unos regresando a trabajar en restaurantes y todo eso. Y vea, pues ojalá que todo esto ya haya pasado. Y por último, vea, pues como hemos dicho, feliz día de las madres. Que Dios esté con cada una de ellas. Vamos a seguir cantando y vamos a cantar este canto que se llama Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, hoy en donde brilla el sol me voy. En dulce paso, 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 con gran bondad me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía Él con cuanto amor, me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. No abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. No abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor. No abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor, no abrigo dudas ni temor. También, verdad, invitamos a Saúl porque queríamos cantarles las mañanitas. Como costumbre en la iglesia siempre en Días de las Madres las tratamos de cantar. Y pues este año no quería perder ese hábito. Y pues queremos cantarles las mañanitas y dedicárselas a todas las madres que nos escuchan. Y en verdad les deseamos un feliz Día de las Madres. Vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser Día de las Madres, me las cantamos a ti. Despierta, Madre, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Que Dios les bendiga hermanas, en verdad, feliz Día de las Madres. Ojalá que la estén pasando bien con su familia. Y verdad, recordando que primeramente Dios les ama. Y también la iglesia, verdad, tienen familia. Y que también piensen ustedes y les ama bastante. Muy bien, pues vamos a prepararnos para la palabra. Ahora, pues, este, tomen el tiempo para agarrar su Biblia y entramos ahora en el mensaje. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Primeramente, feliz Día de las Madres. Estamos bien contentos de poder celebrar este Día de las Madres. Estar recordando a todas las Madres que son miembros de nuestra iglesia y todas aquellas que tampoco son. Dar gracias a Dios por cada Madre que se encuentra. Y pues, este, estamos bien gustosos con este, esta oportunidad que Dios nos da. Sabemos que no es, este, lo que deseamos. Este año, en verdad, este tomó un curso muy diferente. Pero, este, bueno, pues como quiera le damos gracias a Dios de poder celebrar el Día de las Madres. Con eso dicho, quería dar un pequeño mensaje acerca de las Madres, este, lo que la Biblia enseña acerca de las Madres. Y ejemplos de Madres, este, en la misma Biblia. Y quiero que vayamos, por favor, para comenzar, este, a Isaías 66, Isaías 66, 13. De nuevo vamos a dar los versículos rápidos, pero si usted quiere, nomás, este, póngale pausa, anote lo que tenga que notar y continúa. Este, Isaías 66, 13, dice, Como aquel a quien consuela su Madre, así os consolará, os consolaré, perdón, yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Vamos a orar y, este, y así le pedimos a Dios su bendición. Padre bendito, venimos desde tu presencia primeramente, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y por cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho, Señor, que no sea de tu agrado, Padre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este, este día, Señor, tú bendigas a, a, este culto, Señor, y muy en especial, Señor, que bendigas también a toda la Madre que se encuentra, Señor, escuchando este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, Padre, y tú seas con sus vidas, Señor, les llenes de, de consuelo, Señor, les llenes de, 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 de sabiduría, Señor, y, y, pues, Padre, estés con ellos, Señor, en este día especial, Padre. Ah, gracias te damos, Señor, nos dejamos tu palabra en tus manos, Señor, y, pues, Padre, te pedimos nomás que tú obres en cada corazón, Señor, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ah, muy bien, este, bien como habíamos, estábamos diciendo, este, si queremos, este, dar gracias a Dios por nuestras madres, y queríamos, este, dar un mensaje acerca de esto, a qué, qué es lo que dice la Biblia acerca de las madres, o qué podemos aprender de la Biblia acerca de las madres. Y, este, y vemos, este, vemos varias cosas. Quería usar este versículo para, 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 para comenzar. Ah, aquí en, 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 en Isaías 66, 13, dice, Ah, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Ah, y, y quiero tomar esta porción, no más para poder, este, tomar una foto de qué es lo que, este, lo que la Biblia está diciendo aquí. Ah, dice, dice que, 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 que nos va a consolar, así como cuando nosotros sentimos el consuelo de una madre. Ah, qué, qué bendición ver y sentir, eh, 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 eso, este, en la vida nuestra. Ah, qué tantas veces nosotros hemos tenido, ah, la bendición de, 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 de poder sentir el cariño y el amor de una madre. Este, ah, y, 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 y vemos como aquí Dios lo, lo pone en contraste para que nosotros más o menos nos demos una idea de, de, del amor de Dios hacia nosotros. Ah, no lo puedo, no lo puedo reflejar en ninguna otra cosa más que el consuelo de una madre. Ah, qué bendición ver eso. Ah, eh, nada pueda, la capacidad humana a tratar de, de reflejar ese amor más que esto lo que está poniendo aquí Dios en su palabra. Ah, ver ese consuelo que una madre nos ofrece a nosotros los hijos. Este, ah, qué bendición ver eso, ¿verdad? Ah, trato yo de, 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 de figurar eso, ponerlo, este, en mi mente y, y, y ver, ¿verdad? Cuando yo joven, niño, ah, me sentía, este, ah, triste, me sentía enfermo, ah, me sentía con necesidad de, 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 de un cariño y, y, y poder acercarme a mi madre y, este, y, y recibirlo. Este, qué, qué, qué emoción, qué, 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 qué alegría. Y vemos nosotros esta, esta parte que, que, que vemos cómo lo refleja Dios. Y, y qué indica esto? Qué, qué, qué es el papel de una madre? Ah, hermanos, estos, 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 en estas épocas que vivimos, en verdad, este, se ha estado perdiendo tantas cosas. Eh, estas mañanas, creo que fue esta semana, una mañana, escuchando las noticias, estaban diciendo cómo, ah, ya estaban en decline los matrimonios, cómo ya la gente no se quiere casar, cómo prefieren mejor otra, ah, alternativa de, 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 de vida, ah, que un matrimonio. Este, y, y para eso, verdad, pues alteran todo el plan divino de Dios, incluyendo, verdad, muchas de las veces prefieren mejor no tener familia, prefieren no ser madres, prefieren, ah, prefieren no, este, ah, no tener hijos, ah, no quieren tener, ah, la dificultad económica, la dificultad, este, ah, ah, pues este, de, 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 de todo lo que piensan ellos que va a ser un, un batallar. Y, y vemos cómo, cómo la, nuestra sociedad está cambiando esa mentalidad de, 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 de poder tener una familia. Y, y, y los que sí la tienen, qué bendición, ah, mirábamos nosotros en la Biblia, este, ejemplos de personas que anhelaban a tener una familia, como Ana, como Sara, que ellos, este, ah, anhelaban tener un, una familia, ah, no nomás anhelaban, pero le pidían a Dios poder tener esa dicha de ser una madre, este, ah, vemos nosotros cómo se llama, en el caso de Ana, cómo ella, este, ah, le pidía y le pidía amargamente a Dios por, por, por un hijo varón y, y ella quería ser una madre, igual que Sara, este, ah, sabiendo que la promesa estaba en su familia, ella quería ya tener su hijo, ah, tanto que esta se apresuró y tomó malas decisiones, pero vemos nosotros cómo, este, ah, estas, ah, 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 mujeres de antes anhelaban ser una madre, era algo precioso para ellas, este, ah, no nomás el hecho de poder, ah, tener descendencia, ah, el hecho de poder, ah, tener un hijo, una hija para mostrar cariño, pero también hasta ponía cierto estatus, este, social, ah, aquella mujer que no tenía familia, siempre la miraban como, ah, que algo le faltaba, como que algo no estaba completo en su vida, y este, y, 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 y mirábamos que esas mujeres, pues, deseaban tener familia, para sentirse completas, es una, es un milagro de Dios cuando una mujer tiene un hijo, y, 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 y que bendición cuando Dios, este, ah, les concede esto, y, y por eso es que celebramos el Día de las Madres, porque es una, es una bendición, es un milagro de Dios que, que concede esto. Ah, es solo mujeres, les, les da este privilegio Dios, y solo las mujeres entienden esto y qué gozo poder celebrarlo y rendirle este ratito de alegría para desearles el Día de las Madres. Pero vemos cómo la sociedad ha cambiado mucho en esto. Ya no queremos tener esas familias, ya no queremos inculcar ciertas cosas. Me daba risa esta semana porque tengo una amistad en el trabajo y él siempre, me acuerdo que vinía a veces y me decía cómo los hijos de él los maltrataban en la escuela, cómo las maestras eran malas, cómo injustamente siempre les mandaban mucha tarea y que el otro, y siempre hablando acerca de cómo las maestras eran malas. Y me decía, no, yo y mi esposa vamos a ir a hablar con las maestras y que este que el otro, y un montón de cosas que me decía casi a diario. Y bueno, pues todos sabemos que últimamente los niños no han podido regresar a la escuela. Han tenido que ser los padres que les enseñan las cosas escolares y no han podido regresar a la escuela. Y esta semana, ¿qué pasó? Lo miré bien atribulado y le digo, ¿qué tienes, Bruce? Dice, no, dice, acabo de regresar de la casa. Y dice, le digo, ¿por qué? Dice, no, dice, porque los niños estaban portándose mal con mi esposa. Dice, y la tenían haciendo pasar un mal tiempo. Dice, y tuve que ir a llamarles la atención. Dice, porque ellos tienen que tomar sus clases y mi esposa está tratando de lo mejor para tratar de enseñarles. Pero son bien mal agradecidos y comenzó a decir un montón de cosas contra los hijos. Ya el problema no era la maestra, ahora eran los hijos. Y me dio mucha risa porque muchas de las veces nosotros podemos culpar a muchas personas por nuestros hijos, pero no vemos nuestros hijos, ¿verdad? Por el amor que las tenemos. Pero esta es una de las cosas que enseña el trabajo de la madre, acerca de cómo los hijos se van criando, qué son los hijos en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, cómo se comportan. Esto viene siendo ciertas partes de los privilegios. Vemos nosotros, tanto como en Ana, perdón, como en Sara, cuando Dios les concede esta oportunidad de tener hijos, cómo ellas toman decisiones sabias para poder, ¿cómo se llama? Tener sus hijos en sabiduría. Cómo ellas buscan sabiduría de Dios y buscan lo mejor para el hijo. No lo mejor para uno, pero lo mejor para el hijo. Y a veces lo mejor para el hijo no siempre es lo más bonito o lo más amoroso. A veces lo mejor para el hijo es algo duro, pero sin embargo es necesario. Lo vemos nosotros vez tras vez, cómo la decisión de la madre o la enseñanza de la madre para los hijos es tan importante, es tan importante. Estaba yo viendo en el estudio acerca de las madres y obviamente viene la promesa de Dios, el mandamiento con promesa, dice honra a tu madre y a tu padre, incluyendo al papá y a la mamá para que el hijo entienda. Pero luego también el Levítico se enseña cómo si el hijo es desobediente y no quiere entrar en obediencia, cómo lo debe llevar a los ancianos y cómo los ancianos lo deben de apiedrar. Bueno, no vamos a llegar hasta ese punto. Pero yo me quedaba pensando cómo una mamá con tanto amor a su hijo va a llegar a esa posición. Es que a veces como madres tienen que tomar ciertas decisiones por el bien del hijo, para que el hijo salga adelante en el mundo. Es muy fácil siempre juzgar y tener ángeles en la casa, pero a veces no son verdaderos ángeles. Y el papel de la madre es sumamente importante. Vemos ahí en Isaías que dice acerca del consuelo de una madre. Eso habla de la ternura, habla del amor de la mamá, pero no siempre lo mejor para el hijo va a ser esa ternura. A veces ese amor se va a reflejar en diferentes formas y se va a reflejar tal vez en una disciplina, en una decisión donde el hijo va a tener que reflejar sus malas acciones. Pero esto viene siendo parte del papel importante que tiene una madre. Mirábamos nosotros a María y a Elizabeth, como María y a Elizabeth cuando se vieron y todavía estaban ellas embarazadas, como les causa esta alegría, como el Espíritu Santo les causa esta alegría. Y como vemos nosotros a estas dos mujeres sabiendo que en su vientre cargaban algo importante que iba a aportar para el mundo entero. Alguien importante que iba a aportar para el mundo entero. Y miraban estas criaturas que iban a nacer, que Dios les había prometido, y causaba alegría. Les causaba una alegría tremenda. Esto es lo que, este es el papel de la mamá. Saber que en cada hijo, en cada hija, hay una oportunidad grandísima. Y solo una mamá puede dar ese ánimo a sus hijos. Solo la mamá es la única que entiende esto. Y vemos que María y Elizabeth se contentaban tanto sabiendo que lo que Dios les había dado como bendición iba a ser algo importante en el mundo. Hermano o hermana, sus hijos son importantes. Son importantes. Son importantes a este mundo. Pero hay que, hay que colocarlos en posiciones importantes. Estaba leyendo una historia de un misionero que se llamaba Robert Moffat. Ojalá lo esté diciendo bien, Robert Moffat. Era un misionero a África. Y él, él dedicaba a esto y decía A mother's kiss did it. El beso de una madre lo hizo. Y esto, esto que decía, o sea que cuando él falleció, decía que este, el pastor que estaba en el culto fúnebre, decía, cuando él muera y esté en el cielo se va a añadir todo un continente. Porque él se hizo misionero a África después de este beso. Y la historia dice que cuando este, este, este señor, este misionero, este, Robert, un día iba, iba de salida, su mamá lo acompañó hasta cierto punto. Cuando ya la mamá ya no la pudo acompañar, le dice, Robert, te quiero, te quiero pedir un favor. Y luego le dice, ¿está bien? Y dice, Robert, quiero que, que, que me concedas este favor. Le dice, madre, te lo puedo conceder, pero no sé ni que sea. Dice, Robert, yo quiero pedirte este favor y quiero que me lo hagas. Y le dice, está bien, madre, ¿qué es lo que quieres? Te prometo que lo hago. Dice, está simple. Comienza y acaba tu día acordándote de Dios. Y dice que le agarró el rostro y le dio un beso. Y dice que de ese día en adelante, Robert se acordaba de ese beso. Y porque se acordaba de ese beso, se acordaba de las promesas que le había hecho su madre. Y porque se acordaba de las promesas que le hizo su madre, fue un gremisionero a África. Qué tremendo, en verdad, retrato del amor de una madre. ¿Qué puede hacer una madre? Puede edificar vidas y destruirlas. Pues estoy para decirles y animarles, hermanas, edifiquen a sus hijos. Está usted en una posición para hacer a sus hijos entender que son importantes a este mundo. Son de gran valor. Tienen un gran valor. Si tan solo lo creen. Esta madre lo entendió dándole el mejor consejo que le puedo dar. Acuérdate de tu Dios en la mañana y por la noche. Al amanecer y antes de dormir. Acuérdate de tu Dios. Que no se te olvide de tu Dios. Me recuerda mucho la historia si vamos a 2 Timoteo. A 2 Timoteo. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo diciéndole a Timoteo. La cual habitó primeramente en tu abuela Eloida y en tu madre Eúnice estoy seguro que en ti también. Fíjense como como esta generación tres generaciones pasa dice esta fe no fingida que hay en ti pero primero fue de tu abuela tu abuela se la pasó a tu madre y tu madre se la pasó a ti. Que bonito reflejo que bonita este cadena ver como como de una madre le pasa algo importante algo que tiene un valor en oro a su madre y su madre se lo pasa ese mismo valor ahora a Timoteo que es un gran pastor. Si porque se miraba que ellos entendían que estaban en una posición como como madres para poder este edificar a sus hijos hermanas no se fastidien de sus hijos sepan el tesoro que tienen sepan el tesoro que tienen ayúdenles a ellos a desarrollar ese tesoro que privilegio es ser una madre la Biblia lo enseña y en este día que recordamos el día de las madres les animo a que entendamos primero que es un privilegio segundo es un milagro de Dios tercero es una responsabilidad que Dios les da porque los hijos son importantes decía otra historia que estaba leyendo y sea que esta mamá ella en una iglesita allá en Kansas este esta esta hermana este joven alcanzó a tener un un niño y este y ella viendo todo lo que acontecía en diferentes partes del mundo y todos como los los hijos se se separaban dice que un día la iglesia decidió tirar un pedacito de cemento para caminar en el cemento en el sidewalk para llegar hasta la iglesia entonces le fue y le pidió permiso al pastor diciéndole pastor me permite que yo traiga a mi niño y le ponga yo sus piecitos este en el en el cemento ahí que se queden marcados el pastor pues le gustó la idea dijo está bien dice pero para qué dice para que cuando él crezca él vea que siempre los pies estaban apuntando a la entrada de la iglesia y no se le olvide eso no se le olvide que ese es el camino que debe de seguir que desde chiquito yo lo llevé a la iglesia que desde chiquito su caminar era recto que tremendo que tremendo pensar en eso qué hace usted con sus hijos cómo los motiva a entender que la iglesia es importante que Dios es importante que su caminar en este mundo es importante tenemos una responsabilidad grande con los jóvenes hermanos vivimos en un mundo que ya nadie quiere ser mamá ya nadie quiere ser papá ya nadie quiere se casarse viven unas vidas desenfrenadas viven vidas sin morales viven vidas que no tienen ni un poquito de vergüenza y madres cristianas tienen que hacer la diferencia tenemos que marcar una diferencia grande dejar de hacer excusas por nuestros hijos y tomar responsabilidad ante Dios por ese privilegio que nos ha dado quiero terminar con esto quien es madre vamos a romanos romanos capítulo 16 romanos capítulo 16 13 aquí está pablo ya terminando la carta a los romanos y este ya está en sus saludos y es bien especial este pablo siempre en sus saludos se acuerda de diferentes personas y les recuerda porque se acuerda de ellos y este y que privilegio ha de ser eso de poder estar incluido en la biblia por esta carta que pablo escribió recordando a ciertas personas porque fueron bendiciones su vida que bendición marcado para siempre en la palabra de Dios y ahí en el capítulo 13 dice saludar a Rufo escogido en el en el Señor y a su madre y mía dice a pablo y se saluden a Rufo un escogido del Señor y también saluden a su madre que es de él y mía pablo se sintía con esa confianza de decir la mamá de Rufo es mi mamá yo yo puedo decir aquí en la iglesia tengo ciertas confianzas con las hermanas y doy gracias a Dios por ellas y yo tengo mi mamá pero yo tengo ciertas confianzas con hermanas que que han cuidado de mi y que han hecho por mi y que me han dado consejos me han dado cariños me han mostrado amor que me han ayudado en tiempos difíciles que me han escuchado cuando he necesitado que hablar con alguien que han estado conmigo por tiempos por tiempos difíciles y nomás puedo imaginarme que pablo se refería con esto pero hermano o hermana hermana usted puede ser una madre usted puede ser una madre con los jóvenes con las señoritas con personas que que no son sus hijos pero les puede mostrar el camino de Dios les puede mostrar el amor les puede mostrar ese consuelo que hablaba Inesías usted puede ser una madre conozco personas que nunca han tenido hijos pero tienen una familia grande grandísima de todos se acuerdan Dios nunca les dio hijos pero hijos no les faltó nunca tienen familia por donde sea porque toman la responsabilidad que Dios les da y quieren moldear generaciones futuras a que se acuerden de Dios yo doy gracias a Dios por mi madre pido que oren por ella por su salud y doy gracias a Dios porque ella siempre ha sido una bendición a mi vida doy gracias a Dios por las hermanas aquí en la iglesia que son un ejemplo a seguir y nomás les pido que oren por cada uno de ustedes oren unos por otros disfruten hermanos su día yo sé que es un poquito difícil o diferente este año sepa que les amamos la iglesia quisiera algo diferente como siempre una comidita unos regalitos o que se yo pasar un tiempo en compañerismo gozándonos pero tan pronto todo esto pase no se nos va a olvidar todo eso y damos gracias a Dios por las madres que tenemos hermanos que Dios les bendiga hermanos que pasen un buen día disfrutenla con su familia manténganse este con cuidado con todo y que Dios les bendiga no se nos va a olvidar Gracias.